El diablo y yo tenemos mucho parecido, si somos guapos también mal agradecidos Tengo canciones y alto aráñase en la boca, me encantaría verte quitándote la ropa El mundo gira envuelto en una gabardina, yo dibujándote desnuda en la cocina Alguien me dijo tienes un corazón negro, cuando soñaba ver cruces en el desierto Por no buscarte antes, ahora tengo que extrañarte Voy a vociferarte, hasta que tenga que encontrarte Una leyenda escribiré sobre tu rostro, si es que no veo televisión Un mar de sangre, un avestruz para adorarte, tu cáncer mi única obsesión Por no buscarte antes, ahora tengo que extrañarte Voy a vociferarte, hasta que tenga que encontrarte El diablo y yo tenemos mucho parecido, aunque hay momentos que no pensamos lo mismo Quise olvidarte dándote otra apuñalada Quise arrancarte el corazón 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 Quise arrancar tu corazón Gracias por ver el video.